...con nuestro móvil. Estábamos aguardando el contacto porque estamos muy cerca. Hoy, decíamos 29, es el día, más allá del día de los ñoquis, es el día también de los jardines de infantes, y se celebra ya en un ratito. Por eso nos vamos al contacto con Estudio de Arquitectura de Gisela Hidalgo con nuestro móvil, Diego Domínguez, allí casi de los festejos. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hernán Omar, buen mediodía para ustedes. Así es, aquí estamos nosotros en pleno preparativo de lo que será este festejo para los jardines de infantes, que ayer fue la efeméride, ayer se recordó a los jardines de infantes, a todas las señoritas. Así que, Maribel, en tu nombre queremos saludarlas, desearles que hayan pasado un feliz día. Y bueno, acá, otra vez en preparativo, después del acto 25, ahora el festejo para los jardines. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Sí, como bien decía vos, estamos en pleno festejo, no vamos contra el tiempo, pero bueno, con todas las pilas para que pasen una linda tarde todos los niños de los distintos jardines de nuestra ciudad. Sí, bueno, esperan a muchos niños, ¿no? Está lindo ahora el clima, van a tener una linda fiesta. No hay sol, pero bueno, está lindo, por lo menos no llueve como el juez. Sí, vamos a tratar de que sea una verdadera fiesta, así que está todo dado, las condiciones, aparte de ser tanta cantidad de chicos, yo creo que no vamos a sentir tanto el frío. Se espera alrededor de entre 580 y 600 estudiantes, de todo el nivel inicial de la ciudad de Brinkman. Así que... En un rato se va a llenar de chicos esto. Si Dios quiere, sí. Por eso los esperamos, y bueno, es un momento de reencuentro entre todas las instituciones, de crear esos lazos también, ¿no? Y aprovechando esta oportunidad para poder intercambiar la parte social entre docentes y también que los chicos mismos de toda la ciudad puedan interactuar entre ellos y pasar una linda tarde. Bien. ¿Qué actividades tienen previsto? Tenemos previsto el inicio, bueno, dar la bienvenida, tenemos una clase de Zumba a cargo de Viviana Medina, después tenemos las chicas del profesorado de nivel inicial que van a hacer una obra, una actividad de recrearte donde ellos van a hacer las capas de superhéroes, porque hoy es la fiesta de los superhéroes, con todas palabras positivas. Después tenemos programado la merienda grupal y como cierre tenemos una obra de payasos que viene de la ciudad de Córdoba. Ustedes son los organizadores, anfitriones, pero bueno, cuentan con el apoyo del municipio. Sí, somos los anfitriones de esta oportunidad, así que porque lo hacemos, tenemos coordinada la actividad para hacerlo de manera rotativa. En esta oportunidad nos tocan nosotros y tenemos el apoyo y el aval del municipio y también del gremio de docentes, que es WPC, que nos facilita el espectáculo. Bien. Si algún papi por ahora está mirando este momento del programa, está por traer a los chicos, bueno, ¿hasta qué hora va a durar la actividad? ¿Cuándo los pueden venir a terminar? Está programado terminar entre 15 y 30 y 16 horas. Lo pedimos siempre que estén un ratito antes porque a medida que se vaya cerrando el espectáculo pueden ir retirando. Pero más o menos dos horas y media calculamos estar terminando todo. Perfecto. Bueno, ojalá que tengan una linda tarde. Aquí nos vamos a quedar nosotros, hermano Mar, a esperar eso de las 13.30, el pequeño acto que se va a hacer, seguramente el reconocimiento para todas las ceñas, los jardines, y ya el comienzo de las actividades y el festejo de los jardines de infantes. No sé si ustedes tienen alguna consulta. No, no, excelente, Diego. Allí ya explicó todo la ceño. Bueno, y decías que está dentro de todo agradable la jornada, ¿no? Sí, sí, está lindo. La verdad que está lindo. Obviamente hay que abrigar a los chicos, hay que traerlos bien abrigaditos, pero como ven, cuando empiecen a correr y a hacer las actividades ya van a entrar en calor enseguida y ya antes de las 5 de la tarde ya van a estar de vuelta en casa, así que la van a pasar bien. Solamente el cielo algo nublado, una nube allí que acompaña, pero está lindo, está linda la tarde. Excelente, Diego. Te dejamos para que sigas trabajando allí y te despido hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Reiterar el saludo para todas las ceños que han tenido su día y, bueno, mañana seguramente estaremos compartiendo las imágenes de lo que aquí suceda. Seguro. Feliz día a las ceñas. Chau, hasta mañana, Diego. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ahí estaba Diego Domínguez sobre el final de esta edición de Segundo Noticias. Se preparan todos allí los festejos de los jardines de infantes, ¿no? Una tarde de modita.